¡Eso es! ¡Agárrese! ¡Agárrese! ¡Agárrese, agárrese! Agárrese bien, el equipo naranja se suelta, hombre. Agárrese, hombre. ¡Que estamos de vuelta! Agárrese, agárrese, le metió. Yo vi, le metió un golpe muy fuerte, yo lo vi a la cumplanera. No, y hoy no la merece. Hoy lo que se merece... Es para que crezca, yo lo vi otra, para que crezca más. Apapachos, si tenemos apapachos para norma. Vamos a ver, dicen por ahí que tenemos una sorpresa. para la cumpleañera. Así es. Y en este momento, ahí está tu sorpresa. Uy, por poquito hacemos algo épico. ¡Feliz cumpleaños, mi queridísima Norma! Espero que te la pases bien, que cumplas muchos años más, que pases de los cinco años. ¡Mordida! 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 Despacio, chicos. ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Oh, no! ¡Pero es que eso tiene galleta! ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! ¡Lo vas a ver! ¡Lo vas a ver! ¡Tenis cumpleaños, Norma! ¡Te queremos mucho! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo te quiere! ¡Uy, uy, uy! ¡Mucho viento! ¡Mucho viento! Bueno, no le gustó a Norma, su empujada está enojada, pero le va a dar un besito a su mamá. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy bien! ¡El amor, el amor! Pero bueno, con eso, con el cumpleaños de Norma, nos despedimos de combate. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Por sintonizar el mejor programa de la televisión nacional e internacional. ¡Lo queremos mucho! ¡Eso fue Combate! ¡Feliz fin de semana! 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 ¡Feliz fin de semana!